Ya estamos en Cuenta Regresiva. En solo una semana, los comerciantes estarán obligados a sincerar cuál es el precio de los productos que vendan en efectivo y cuánto financiado en cuotas. Esta medida apunta a transparentar los precios y el costo financiero de las compras. Hoy en día, cuando vos vas a comprar algo, te dicen que sale lo mismo en pesos si lo pagás en una cuota o en 12 cuotas. Y en realidad lo que está pasando es que hay un costo financiero que está oculto y que lo paga también el que lo paga en una cuota. Lo que queremos hacer nosotros es romper con eso, que expliciten los comercios y las tarjetas cuánto es el costo financiero total y que baje el precio de contado. La medida regirá desde el primero de febrero y las expectativas en el Gobierno Nacional son muy altas. Buscan que con el pago en efectivo, los precios bajen hasta un 20% con un objetivo doble, reactivar el consumo y reducir la inflación. Teóricamente sí deberían bajar, porque al plantearse la publicidad del precio netamente del contado y compararse con el de intereses que se cobran con las cuotas a 12 meses o a 18 meses, la gente va a optar por el precio del contado y va a tirar para abajo el nivel general de precios. Pero vamos a ver cómo se comporta el mercado. ¿Te parece que cuando esta medida simplemente los precios van a bajar? Sí. ¿Por qué pensás esto? Porque las personas se van a dar cuenta que pagándolo en una cuota sola, como sería en efectivo, es más fácil pagarlo de una vez sola a pagarlo en cuotas que se le hace más extenso, que a veces con el interés ya se juntan muchísimas más plata.